hola bienvenidos superfules el día de hoy vamos a aprender a configurar un emulador para poder jugar al player 1 battlegrounds en nuestra pc comencemos muy bien para comenzar lo que es el tutorial miren primero que nada les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que puedan ingresar a la página oficial de nox player ok es el emulador que vamos a usar para poder jugar y aquí simplemente le van a dar en descargar ok le va a comenzar la descarga como están viendo yo ahora lo voy a cancelar porque ya la tengo descargada pero bueno se le va a descargar un archivito .exe ok y una vez descargado el mismo miren yo lo tengo aquí yo ya lo acabé de descargar simplemente con un doble clic le van a dar en en ejecutarse se va a ejecutar el emulador y una vez que le abra lo que es el instalador le van a dar aquí lo que dice en instalación cubierta ok este yo ahora no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado pero simplemente le dan en instalar y se va a instalar es súper fácil no hay que hacer nada ok entonces miren esto lo voy a cancelar a la instalación y voy a abrir el emulador que ya lo tengo abierto miren que está aquí una vez que ustedes tienen el emulador lo más importante es que entren a la play store y le va a pedir su correo su contraseña y después se van a descargar el jueguito el play 1 battle house ok eso está bastante fácil ahora miren las configuraciones del emulador lo primero que van a hacer antes de abrir el juego es irse aquí en la ruedita de configuraciones como ven aquí arriba y van a ir a donde dicen aquí en configuración avanzada lo más importante miren aquí en lo que sería la performance o sea cómo va a tener el rendimiento de nuestro emulador si ustedes tienen una pc de bajos recursos le van a poner lo que sería bajo ok yo les recomiendo para el juego que por lo menos pongan medio ok que sería van a tener un emulador de dos núcleos ok la cpu y de 2048 megabytes o sea con 2 gigas de ram le va a quedar el emulador o sea mínimo para que le funcione el emulador ustedes tienen que tener una pc con 4 gigas de ram porque porque 2 gigas de ram van a estar destinados a lo que es el emulador ok después la si tiene una pc con un poquito más de prestaciones pueden elegir lo que sería alto que sería dos núcleos y 4 gigas de ram ok o la pueden customizar si ya tiene una pc muy muy buena ok este pueden poner aquí más núcleos no sé 4 núcleos y no sé este 6000 megabytes de ram eso como ustedes lo vean ok pero ya si tienen no sé por ejemplo 16 gigas de ram en su pc o algo así yo por ejemplo que mi pc tengo un intel i5 de séptima generación yo lo estoy usando y estoy jugando sin problemas con dos núcleos ok y en 4096 o sea en 4 gigas de ram es lo que yo le estoy dando pero con 2 gigas de ram también le va a funcionar ok dicho esto después aquí en donde dice startup settings en el tamaño que quieren de pantalla para el emulador les recomiendo mucho 1280 x 720 ok cuanto más grande por ejemplo 1920 va a ir un poquito más lento lo que es el emulador ok y si ya eligen unas menores por ejemplo 800 x 600 sería lo mínimo podrían probar este pero no sé si el juego es compatible así en 1280 x 720 si lo es ok una vez que hicieron eso le van a dar en guardar configuración y eso sería todo su emulador se va a reiniciar yo no lo voy a guardar ahora porque ya tengo mis configuraciones guardadas ok entonces simplemente lo voy a cerrar ahora que nos queda abrir el juego ok vamos a abrir el juego y vamos a iniciar una partida cualquiera y les voy a explicar cómo configurar ahora los controles para poder jugar con lo que sería este nuestro teclado y nuestro ratón ok entonces vamos a esperar a que inicie miren ya estando aquí en el juego bueno podemos iniciar con nuestra cuenta de facebook o de invitado les recuerdo que si quieren entrar con la cuenta de facebook pues se tienen que descargar lo que es la aplicación de facebook en el emulador ok este y inician sesión con facebook obviamente ok o sea eso no tiene tampoco este creo que mucho misterio creo que a todo el mundo le va a quedar claro entonces miren aquí le damos en ok y voy a comenzar lo que es una partida cualquiera para que ustedes vean siempre les va a quedar el ratón en pantalla ok es muy aconsejable que ustedes jueguen con su ratón ok con el trackpad creo que va a ser un poquito más difícil que puedan jugar o sea con si tienen una laptop y tienen el trackpad o el touchpad no sé cómo le llaman ustedes creo que ahí sí va a estar un poquito más difícil pero bueno no es imposible pero sí les recomiendo este lo que sería un ratón ok espérame un segundo que hay aquí a silenciar lo que serían los otros jugadores pero miren primero que nada estamos aquí vieron que están los controles en pantalla entonces cómo tenerlos para para poder dominar está bastante simple miren van a ir aquí a la derecha donde está la segunda el segundo icono que es un control y aquí le van a dar por ejemplo en automático ya le va a aparecer una configuración pero podemos crear una nueva miren yo por ejemplo la categoría más play you know background mío ok la seleccionan o le ponen otro nombre ok le ponen el nueva vamos a poner aquí bien vamos a poner nueva y le vamos a se llama con mi configuración local 2 ok estamos aquí en mi configuración local 2 entonces cómo la configuramos miren espérame que me voy a tirar del avión espérenos unos segunditos miren vamos a cerrarlo tantito por un momento esto lo cerramos aquí le damos perdón la flechita aquí de cerrado miren por ahora todos los que sean gestos en el juego lo podemos usar con lo que sería el mouse no hay ningún problema ok esto va a ser solamente la primera vez que lo vayan a configurar miren para saltar hacen clic en saltar y miren aquí nada más le mueven la flechita nada más para que baje ok pero vamos a llegar al piso y ahora lo que yo le quiero explicar es cómo configurar lo que es lo más importante ya vamos a tratar de aterrizar en un lugar que no haya gente para que podamos configurar todo miren aquí en el medio del bosque miren ya estamos llegando ahora sí volvemos aquí a la configuración del control estamos miren en play uno va a tener un local la configuración vamos a poner uno nuevo ok ya está en blanco como ven no hay ningún botón entonces miren lo más importante el primero las flechitas la van a poner aquí y lo ponen aquí arriba de la flechita en el juego y en manera automática ya le queda lo que es la w la s la d y la a para moverse ok la que sigue la mirilla la van a poner esta la mira la van a poner en el centro ok se les va a correr un poquito y ustedes lo ponen en el centro la mira y el otro más importante el primero el botón de disparo lo van a poner sobre el puño ok que es el de golpear entonces este lo van a dar le van a dar en guardar ok entonces para que ustedes vayan viendo y con el clic derecho ya se meten en el juego yo hice clic derecho en este momento viene saco clic derecho aparece el pulsor clic derecho de nuevo ya puedo controlar lo que es el personaje ok y me voy a mover con las flechas como están viendo no y cuando hago clic normal hace el puño ok pero si hago clic derecho aparece de nuevo el mouse en pantalla entonces vamos a seguir configurando lo por ejemplo aquí este lo que es agacharse y sentarse para que ustedes vean entonces volvemos a la configuración aquí nuevamente y aquí hacemos clic por ejemplo sobre el botón de agacharse y le asignamos una tecla cualquiera que nosotros queramos yo por ejemplo como en el juego de la pc agacharse es con la letra c escribo la letra c y ya se agacharía con la letra c miren para tirarse el piso sería por ejemplo en mi caso la letra z ok como están viendo entonces le dan en guardar miren yo ahora voy a apretar lo que es la letra c y se agacha aprieto la z se tira el piso entonces miren vamos a seguir configurándolo este volvemos a la configuración la mochila que es el inventario en la computadora es con la tecla tab entonces miren apretan ahí apretan tab ok en su computadora y ya tienen para el inventario ok le dan en guardar apretan tab después en el juego y ya tienen para abrir lo que es el inventario de la mochila por ejemplo este que es el botón de correr entonces vamos de nuevo a la configuración y en el botón de correr en el caso de la computadora en el jueguito es con la tecla de mayúscula apretó mayúscula y le dan en guardar y así van haciendo con todas las teclas miren el botón de saltar lo tengo aquí voy a apretar lo que es la barra espaciadora ok y cada vez que agreguen una tecla nueva le van dando en guardar entonces miren me voy a parar ya puedo correr entonces ya puedo saltar con la barra espaciadora entonces cada vez que le aparezca un icono nuevo este en pantalla ustedes van a configuración y le asignan una tecla miren este voy a tratar de ahora de vamos a una casa ahora sí vamos a buscar algo para que ustedes vean y ahora vamos a vamos a una casa vamos a lutear algo y le voy a explicar por ejemplo miren ahora si queréis mirar a nuestro alrededor miren que está el ojo en pantalla este ojo también le ponemos aquí y ese por ejemplo yo se los recomiendo mucho que lo hagan con la tecla alt ok le puse alt le damos en guardar miren nos metemos aquí con el doble clic en el juego con el clic derecho perdón y cuando yo aprieto alt puedo mirar a mi alrededor ¿vieron? entonces ya tienen una tecla nueva esa se me había pasado recién entonces miren vamos a entrar aquí a la casa ah miren abrir la puerta ese le voy a poner la letra F por ejemplo pero ustedes pueden poner cualquier letra entonces miren hacen clic en abrir yo voy a poner la letra F ok le dan en guardar y cuando apretamos la letra F se abre y se cierra ok entonces miren aquí tenemos la mirolográfica yo la looteo con el ratón ok eso no hay mucho problema pero bueno creo que ya entendieron como es me parece que está bastante fácil cualquier duda la pueden dejar en los comentarios para lootear también es más rápido si lo hacen con el ratón y después hacen clic derecho y vuelven a controlar lo que es el personaje obviamente las mochilas se cargan solas ok y para disparar miren ya puedo disparar y sin problema alguno ok espero que el tutorial les haya sido de utilidad este para mí es el mejor emulador al momento de que estoy haciendo el video y la configuración para jugarlo con ratón como vieron está súper fácil yo me despido no se olviden dejarme el like en este video si les sirvió ok de eso suscribirse al canal no se han suscrito hasta la próxima super full bye 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 bye